descubridores antes de dar inicio a este capítulo les quiero recordar que estamos pronto a llegar a los 100 suscriptores y al llegar a los 100 suscriptores voy a hacer entrega a uno de ustedes este pro pointer marca garret de regalo para ustedes al completar a los 100 suscriptores así que suscríbanse denle a la campanita y comenten quién quiere participar por este nuevo garret por pointer echa la invitación damos inicio a este nuevo capítulo bueno a todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo descubriendo tesoros en esta ocasión estoy acompañado de gran leyenda pablo que ya está ocupando su equinox 800 buena máquina buena máquina estamos aquí en el parque vamos a pasar un ratito la mañana acá para ver qué encontramos en este nueva aventura junto a pablo con equinox 800 damos inicio a este nuevo capítulo mis queridísimos que esto comienza ahora ya y 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 Ah, mira Papel de aluminio Oh, no lo puse acá Estás debajo de la raíz ¿Qué pasa? Oh, no, no es esto A ver Ah, mira Moneda Moneda actual Junto con esto Envoltura de dulce Aquí hay otra moneda Moneda 50 Moneda actual Y dice que hay más Me encargo con la mano Aquí está Ojo Parece que alguien enterró plata acá Mira Y sigue y sale Pablito Mira Parece que alguien enterró Moneda acá Una concha de caracol Porque ya ha sacado 60 pesos Y sigue abusando Yo pensaba que eran La embultura de los papeles Aquí está una moneda Sí Es que está Abajo de las raíces Mira Acá hay otra moneda Mira Ahí encontré Una vena De moneda Sí Alguien Alguien votó Dulce Acá Y aquí está Cruzando Otra moneda Ahí está Ahí Ahí está Ahí está No Y sigue saliendo Ahí la cantidad Ahí está Son todas monedas actuales Ya Se calmó Oye Pero mira Buena Buena Yago Más los 60 pesos Que ya los guardé 1 2 3 4 5 600 pesos Sí Porque aquí hay 40 Más los 10 50 Y los otros 50 Serían 100 2 3 4 5 600 pesos En un puro lado Buena Ok Esa es la aventura De descubriendo el tesoro Continuamos Ya que hicimos Mira por acá Por acá Por acá La vira La vira La vira Una moneda 50 pesos Ay no No es de 50 Pero que perfecto Justo me estaba Guardando aquí Por acá cerca Me he encontrado Esta misma 100 escudos 100 escudos Mira No está tan profunda Está escalpando Por acá No es clarito No está tan profunda Perfecto Mira Estas son las monedas Que dan gusto Encontrar 100 escudos Del 74 Dejo revisar bien Si es que hay otra más No Ok Que buena Tapo Y seguimos buscando Más tesoritos Ahí está Un peso Un peso antiguo 1990 1990 Sí 90 1990 Todo suma y sigue Carrera ahí está Oh Ahí está Mira 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 Pablito Mira De aluminio Esta sí Que está Muy bonita Pero es que Mira cómo está La tierra Aquí está Blandita Está rica Esta es No sé cuál es No la tengo Parece Un peso Un peso De aluminio Esta sí Que está buena A ver si hay algo más Que buena Viste Estos lados Son los viejos Estos son los lados Donde encontré Monitas viejas Mira Que espectacular Ay Que da gusto Vamos Vamos Ya deja Ordenar aquí El caos Y seguimos Oh Hostia Que es un clavo A ver si es otra cosa Un clavo Bien percudio Mala señal Por lo menos Sacamos el clavo Que está Ok Continuamos Mira un plástico Uy Estos palos de helado Eran como Del año 90 De plástico El palo de helado Bonito Pero muy mala idea Plástico Pero No es esa La señal Acá está Esta era la señal Moneda de aluminio Moneda de peso Deja revisar Si hay algo más No Nada más Solamente esa moneda Y este palo Del lado antiguo Se guarda Se ordena Y continuamos Me manda De nuevo Acá Me dice Que hay algo más A donde saqué La moneda de peso Y El palo de helado De plástico De los años 90 Me vuelvo a arrojar Acá Ahí está Ahí está La panita De aquí Una moneda de peso De los años 80 80 Principio de los 90 A ver Queño 83 83 No Solamente esa moneda Ok Pongamos Seguimos Otra señal Ahí está No Uy no Ah no Ah no Yo pensé Que era la moneda De 10 No es de 10 Es de 2 Centésimos 1966 Ustedes lo vieron 2 centésimos Aquí encima Que buena Que buena Perfecto Tapo Y seguimos Buscando Estas preciosuras Ahí está Una tapa Bueno No siempre son moneda Así que Esto sirve para Que vayan viendo Que no siempre Encontramos tantos Tesoros Algunas veces Encontramos Tesoros Para la basura Ok Ordeno Y continuamos Buscando Aventuras Ya aquí está Ahí lo veo Ah pero parece que Una moneda de 10 Deja tomarla bien Claro Una moneda de 10 En el torso Del ángel Deja revisarse Ahí lo vemos No Solamente esta monedita de 10 En el torso Del ángel Ok Continuamos Aquí una vez Estás hablando Aquí Ah no señor Ahí está Dos moneditas juntas Y otra Y algo más Esa que Acá está claro Tres moneditas de peso De peso Es cierto Hay que revisarlas bien Porque Ya me sorprendió Hoy Con monedas que pensaba Que eran de una Y en verdad Eran de otra No Estas son de peso Mira Y hay más Y hay más Espérate 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 No No Esto es de sí Claro Pero 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 Era otro ¿No? No parece que eran Esas tres monedas Es como envoltura De metal Que era No Acá hay otro No Sí Acá hay otra Monedita de peso Cuatro Sí Era eso Ok Tapo Aquí están las cuatro moneditas Que saqué de aquí Ok Aquí me está marcando No me da señal Y aquí está La moneda de ahora Moneda actual Reviso si es que hay algo más Tapo Para controlar Un botón Un botón Un botón Sí Un botón Un botón De pantalón Ok Reviso si algo más Nada más Tapo A la continua Aquí está la moneda Ah una moneda Cinco pesos Antigua Una moneda de cinco pesos Antigua No es malo Ok Tapo para constipar Mire ya me encontré Otra Deja un poco al lado Ahí sí Yo encontré una moneda Pero Me enraí Está sonando acá A la menos Ah mira Era la moneda Y este hierro Oye Pensaba que era una raíz Por eso La pasaba por alrededor Eso Era una moneda De De cien Más Al amplio Ok Continuado Ok Querísimos Aquí con Pablito Ya estamos Descansando Ya De una Grandiosa jornada Acá en el parque La quinta región La quinta normal La quinta región Mira Vamos diciéndole Lo que encontré Pablito Que son hartas moneditas Y salgo ¿Cuántos más o menos Salgo a este cono? 1200 1200 A la vez salgo La moneda de 500 Claro Pero Aparte A ver ¿Dónde está la moneda Que habíamos dicho Que era de Concha y Toro? No La de Concha y Toro Porque Mira es de 4 No sale el número 4 Y Ahí está Ahí está A ver si se aprecia Un poquito mejor Vamos a ponerle Con la cámara Ahí se va Es de 40 Yo le leo Concha y Toro Pero es de metal Yo pensaba Que no era Una moneda chilena Pero puede ser De ¿Cómo se dice? De promoción De las viñas O como de cortesía Para Quienes Hayan ido A las viñas Y en este lado Sale el número 4 Pero Pablito Rompió Sacó la pelota La barda Porque aquí La estamos revisando Con más calma Aquí a la luz Y es una moneda De 10 centavos De los años Mil Se me perdió El año 1923 Una monedita De 1923 Pablo me ganó Pablo hizo poquito Pero lo poco bueno 1923 Así que felicitaciones Pablito Yo saqué Harta basurita Los tab O pull tab Que los separo yo Hice casi dos lucas En monedas Dos mil pesos Pero Pero Saqué Monedas De 100 escudos Nuevamente Esta moneda De un peso De aluminio Que le pegué Por acá La única forma Que le pasé Lle hice cariñito Con el cuchillo Una chaucha De De 10 centavos Ahí tengo que ver Bien el año Porque no lo puedo ver Como son de cobre Se percube Muy fácil Esta moneda Que yo pensaba Que era una moneda De 10 Que es de 2 centavos Del año 56 Del año 56 Monedas de apeso Grande Que están estas dos juntas Harta moneditas De apeso Estas chiquititas Que tuvieron Hasta su poco Circulación Junto con las monedas 5 Y monedas 5 También Que eran más grandes Así que Queridísimos Los dejamos Cordialmente invitados Para la próxima A la próxima aventura Con Pablito Aquí Así que Saludos Pablito Estamos viendo Vamos vamos Saludos a todos los colegas Eso Con su Equinox 800 Que estuvo Maquinón Maquinón Así que Lo estamos viendo Hasta la próxima Aventura chiquillo Un fuerte abrazo Que estén bien Chau chau